No solo de fútbol vive la tarde de AM950, Belgrano están jugando los Pumas, ya nos informa Adrián Luján, pelota contraria de Racing, la carga, la toma por ahí Sebastián Palacio, va hasta el fondo, ganó, qué peligro, puede estar el primero, viene el centro, primer palo, Orión, se le escapó, y en línea que dice, que gol, 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 gol Pelota se le escurrió entre las manos, el cuerpo, las piernas y se metió despacito dentro del arco. Palacios abre el marcador en 9, Talleres 1, Racing 0. Tanto va el cánter o la fuente que al final se te hace contra. Racing dominaba, terreno, partido, pelota, acciones, llegadas. En la primera vez prácticamente que Talleres puso el campo rival, el centro que como bien decía Gervasio y como bien se adapta a ese día, se le escurrió a Orión. Casi que diría un gol en contra porque la pelota si no, no entraba. Y Talleres está ganando 1 a 0, mirá vos. La lleva Sebastián Palacios como puntero derecho, lo marca Grimmie, triunfa Grimmie, juega atrás la pelota para el jugador Agüel que la saca hasta la mitad de la cancha. Que quiere deshacer de la marca de Lilla López. Salió ahí dos o entre dos y la abrió a la derecha para el pique de Rosales y de Gastón Díaz. La toma el ex Saldo Sivi, cruza la mitad de la cancha, se interna en el campo rival, traslada, frena, hace un rodeo y la va a poner en medio, lo comete falta Krupsky. Krupsky, ahí tiro libre y es para Racing. Era como entendió el partido de la academia, nada de jugar corto el tiro libre. Desde ahí, un hoyazo buscando cabezas en el área de Herrera, Reinaldo. Y ahí, pese a algún malintencionado que hay en la platea, la hizo muy bien Rosales. ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Acuña le pegó de zurda en posición de número 8. La pelota pasó por delante de propios y extraños. Vas a saber si hubo un roce en el camino. Pero la cuestión es que terminó muriéndose en el fondo del arco de Herrera, entrando contra el palo derecho. Y en 7 minutos del segundo tiempo, lo empata Marcos Acuña, lo empata Racing. En el cilindro, la cosa ahora está 1 a 1. Se murió de amago, porque todos pensaban que el tiro de Acuña tenía destino de alguna cabeza, alguna rodilla, algún tobillo que lo desviara. Cerca estuvo de hacerlo Lisandro López, lo mal que hubiera hecho. Porque la pelota se le terminó colando a Herrera y otra vez la cosa está igualada.